¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en Genshin Impact, en el mismo sitio en el que lo dejamos, con un primer plano de Elisa, esta vez Corpórea, no Fantasma, pero la podemos enfantasmar, o como se diga. Y bueno, ¿qué toca ahora? Después de 400.000 misiones de recadero en la primera parte de las anécdotas del rito de la linterna, pues ahora toca la segunda parte de anécdotas, que es, ¿cómo se llama? De vuelta a Wanshu, con lo cual imagino que tendremos que ir a la posada Wanshu. De todas formas ya está marcado, con lo cual si no es ahí, pues efectivamente es ahí, así que no hay que darle más vueltas y vamos al lío. Espero que sea cortito, por favor. O por lo menos que no sean misiones de recadero. Vale, hablamos con la jefa. A ver qué nos cuenta. Uy, perdón. Bueno, te hablo desde aquí. Vale. Sí, bueno. Voy a ver al sorriente Yang Xiao. Aquí está. Hola. ¿Qué pasa, bro? Vienes a ayudarte. Vienes a ayudar, es posible, hombre. ¿Qué hay que hacer? Ve abajo y ayude a Yang Xiao a transportar los ingredientes. Por abajo que voy. Pegamos un saltito. Y abrimos aquí. Ya estamos. Cojo esto. Cojo esto otro. Y debería faltar uno. Que dónde está. A ver. Ah, en el otro muelle. Embarcadero. Y ya estaría. Y ahora... Espérate, espérate. ¿Qué dices? Cuelga las linteras celestes en la entrada. Vale. Menos mal. Ya me iba para arriba a entregarle las cosas estas al... ¿Cómo se llama? Al Yang Xiao. Vale. Esto por aquí. Y esto por acá. Lleva los ingredientes a la cocina. Ahora sí, teletransporte. Y bueno, ya digo, espero que sea cortito esto porque después de la turra del capítulo anterior, que ya digo, tendré que meterle una edición increíble porque habrá que sacar millones de partes. Ahora sí, teletransporte. Colocamos. Hablo con el letal. Tuki. Ahora hablo otra vez con la jefa. Vamos a ver. Pues no, no se acaban las tareas, amiga. No se acaban. En fin. Busca a... Bojuan... No sé dónde. Ojalá quedamos, ¿no? Mmm... No sé qué más puedo hacer por aquí. Pero... Bueno, da igual, ¿no? No me quiero distraer, así que... Ni me molesto en mirar. Que me quedan... Que me quedan... Como... Seis horas o por ahí. O quizá menos. No, cinco horas en... Más o menos. Porque son las once menos cinco. O sea que me quedan... Cinco horas y cinco minutos. Este tipo está aquí en problemas. Joder. Toma. Eso por ahí. Os voy a meter fuego. No... No os preocupéis. Fuego, gracias. Y bueno, estos tipos no deberían dar problemas. No los han dado, así que ya está. Venga. Vamos al lío. Que respira, amigo. Esto por aquí. Esto por acá. Entendido, entrego. Menos mal que lo tenía. Vale, pues volvemos a la posada. Mapa. Teletransporte. Ay, me he ido para el otro lado. Uf, cada vez que pienso en cómo... En cómo voy a tener que editar el video anterior. Que voy a tener que sacar como... El video que he dado en torno a una hora o así. O una hora y cuarto. Y... Y yo creo que tengo que sacar en torno a quince minutos o... O media hora de video. Que no va a ningún sitio. Vale, hablamos con esta. Que me distraigo. Vale, eso lo hemos terminado. Y ahora... Ahora que toca. A ver... Eventos... Ritual... Uy... Que me voy. Ritual de la interna, anécdotas... Parte... ¡Hostia! Odio mi vida. En fin, vamos a ver. Y encima tengo que hacer otra misión antes. Vale, habla con Xi'an no sé cuándo. Pues hablaré con Xi'an. Vale, si esto dura más o menos como la parte anterior. En torno a una hora de esto. Y luego tengo la arena que no sé cuánto dura. Pero según mi hermana es la mejor parte de... De estas misiones. Después de la historia principal por lo menos. ¿Tú? ¿Qué dices? Ah, es verdad. Era por la noche. Pues avanzamos la... El reloj. Aquí no es. Aquí. Y lo ponemos... A la... A las nueve. Bueno, a las diez casi. También una putada es que en el vídeo anterior... Tuve el micro apagado durante cierto tiempo. Y no sé de cuánto. Simplemente espero que... ¡Hala! Al lío. Espero que no haya sido... Más tiempo del que... Del que creo. Vale. ¿Qué ha dicho que tenemos que formar? Proyecta un mora. Vale. Proyectamos los dineros. Ahora no es tan fácil, ¿eh? Este va solo. Este va con el del medio. Vale. Entonces... Esto debería quedar así. No, claro, pero... Ahí, ahí. Y ahora... Tuki. Joder. Otra vez lo mismo... De antes. Esta es la misión más tediosa. Bueno, por lo menos nos la quitamos de encima. Vale. Y esta vez tengo más teletransportes activos. Así que no creo que me toquen en un sitio en el que no pueda... Teletransportarme, ¿no? Vale. Pues a Wanshu. Basi. Vale. Ahí abajo, ¿no? No. En el otro abajo. Bueno, a ver. Ah, pues sí. Era por ahí. Así que salto y Tuki. A ver si es con las... Activando las linternas estas. Venga. Móvete, coño. Uy, vale. Y yo. Te quieres mover. Gracias. Vale. Esa por un lado. Se mete sola. Ahora vamos a por aquí ya. No, de ustedes paso, amigos. Ahí hay otra. Vale. Vale. No quiero luchar ahora con estos tipos, tío. Vale. Ahí está. Creo que con esto... Más o menos deberían caer. Sí. Queda uno. Ojo. 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 Vale. Eh... En fin. Ah, ya se ha activado. Perfecto. Pensaba que eran cuatro y son tres. A ver, amigos. Ustedes me dais lo mismo, ¿eh? ¿Eh? Tampoco suelo decir ustedes. O sea, casi siempre digo vosotros. Pero... Este juego me ha pegado lo de ustedes también. Vale. Pues ya está. Y... Ahora... Al siguiente. Que es allí. Poder. No hay ningún teletransporte. No. Antes lo digo. En fin. Con un opo de... Bueno. De momento. Voy ahí a ese. Voy con la estatua y de paso me curo. Pues sí. Habrá que hacerlo, ¿no? Ah. Es un desafío sin enemigos. Así que... Vale. No sé ni cómo sobrevivir. Ahí hay un geóculo. Cuéptale. Cuidado. Bueno. Ahora no lo puedo coger. Así que... Voy a venirme... Aquí de nuevo. La verdad es que ha sido un poco... Una... Una mierda de idea. Lo de pegarle así al barril. Pero en fin. Por lo menos está completa el desafío. Y vale. Quizá podría haber muerto Lisa. Pero... Yo que sé. Tenían las dos más personas. Así que... No habría problema. Lo que quiero es terminar esto rápido. Porque... Las misiones de este tipo son las más tediosas de... Porque las otras por lo menos. Aunque sea de recadero. De recadero. Es más o menos en el mismo sitio. Este te manda... A donde Cristo perdió las alpargatas. Cojo el cofre. Dos de tres. Y... Bueno. Y de hecho hay otro geóculo. No sé a dónde habrá ido la... La llamita esta de antes. Ni dónde estaba el geóculo... Que había visto al caerme. Mira ahí hay uno. Es más hay tres. Pero... Buah no es el momento eh. Ese me tienta. Pero... Otra vez era. Y ahora a dónde voy. De nuevo aquí. Y me tiro para este lado. De paso pillo este. Y ya... Voy a por el... A por el... Tesoro. Eso sí. Esta parte la voy a cortar. Porque no... O sea... Cuando llegue al destino. Pues lo... Seguiré grabando. Así que hasta ahora. Vale. Pues aquí estamos llegando ya. Por fin. Al... Al... Al punto... De la misión. Y como no... No. Encima un desgraciado de... De barrerita tío. Te vas a comer el fuego eh. Te lo digo ya. Vete haciendo la idea. No. Encima un desgraciado de escudo tío. O sea... Se presentaron el hambre y las ganas de comer ellos. Esto por aquí. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Esto también es lo que me. Sobre todo tú. Perfecto. Ese ya está muerto. Con lo cual... Con lo cual mi vida es mucho más bonita. Ahora te meto aquí. Jueguito, Tuki, se mete el torbellino, ¿por qué no? Ven para acá, también te voy a meter un poquito de rayo, espero que te guste No, 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 me he cogido, pero bueno, me da tiempo hacerle eso Es que apenas tiene animación el ponerse el escudo Ah, mira, pues me quedo con esto Ah, el tesoro era eso, no el que estaba allí Pues bueno Tú, ya te ha quedado ya, hombre Vale, con Shalding, que el fuego suele atravesar Ahí está, venga Ahí lo tengo Fuera Pa' tu casa Y ahora pillo esto Que tiene buena pinta Pillo esto y esto Y... Para... Liyue Aquí estamos Ya los encontré Perfecto Vale, eh... Siguiente misión, ya, ya, ya Escrito de la linterna, anécdotas Parte 2 Venga, rápido, 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 rápido Vamos Vale Pillamos esto y está ahí a sesenta y pico metros Se agradece Se agradecería más que solo hubiera una primera parte Pero bueno Eh... ¿Me lo he pasado? Me lo he pasado Aquí está ¿Ocurre algo? Tuki, venga Al lío Mucho texto Mucho texto Si puedo ignorar a los enemigos Casi que mejor Aunque bueno Con el fuego de... Con el fuego de esta... Bueno Con ese ataque ya estaría, ¿no? Y carajo Ahora me llevo esto Me dejó caer por aquí Tuki Y esto también se va a hacer Un ataque aéreo curioso Para vosotros Aquí ya estuve, de hecho Creo Eso por ahí Y yo esto, ¿no? Ah, no Vale, he hablado con él ¿Qué haces aquí? Tuki Venga, venga, venga Vale Informa a un equipo Vale, perfecto Perfecto Otra más Al lío Corre, corre Uy Ahí Parte 2 Venga, vamos Ahí Una antigua promesa De no se que Me vale Estamos lejos Eventos Anécdotas Esta es la que tengo ahora Internet del pasado Esto es aquí Así que voy a activarla En fin Espero que No haya ninguna complicación extraña Como en el Bueno, sí que hay una Porque ya hay una misión Que tengo empezada Que no sé cuál es Espero que no haya más complicaciones Aparte de eso Digo Uh, ¿qué dices? Vale Entregamos medicamento Ah, ya Pues Pillo teletransporte Digo yo Sí, porque están en la otra punta De la ciudad Así que Vamos para allá Mira, aquí hay un libro Coge el libro Vale Estarán en el puerto, ¿no? Por lo que parece Sí Me quedo sin energía No pasa nada Vale Este B1 Tú Toma pa' ti Vale Y este por aquí Y ahora Es que Estas cosas O sea Podría simplemente Mandarme Los medicamentos Y a tomar por culo Que no hiciera falta Volver a Informar al tipo ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Bueno, sí pasa Pero Pero tampoco mucho Vale, ya estamos aquí Eh No sé Lo que le he dicho Eres muy buena persona Tío Eres un crack Un máquina Un mastodonte Joder Ah, vale Que le entrego una linterna Pues ya está Vamos, pa' ti Te doy esta Y Espera la noche Me cago en la hostia Y ahora Amigo Porque te vas tan lejos En fin Hola Espero que esta ya sea La última parte de su misión Que imagino que sí ¿No? Sí porque ya He soltado la linternita esa Vale Perfecto Eh Vale Siguiente ya Pero ya, ya Eh, a ver Tito la linterna Anécdotas Parte 2 Esta misma Mismo Me vale Porque yo creo que ya Las demás están también lejos Vale Pues Vamos pa' allá Bueno Ya lo pillaré en otro momento Y a vosotros ¿Qué os contáis? Vale Ahí está el geóculo Ah mira Ya lo tenía A ver otra vez con él Vale Vale Hay que ir A un sitio A un sitio bastante lejano Ahora no sé cuál es Supongo que a Liyue ¿No? Como siempre Pero Ya que estamos Cojo esto aquí No me Ahí estamos Lo marco en el mapa Y a Liyue Y a Liyue ¿No? Ah no Casi Este va a ser el mejor ¿No? Y Truquito nuevo Ah Nuevo no Pero Como descubrí Que se puede hacer eso Sin perder vida Pues Desde ahora Supongo que lo haré bastante a menudo Porque Te ahorra un poquito de tiempo No me jodas que vas a ir así ¿Eh? Venga Tira 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 Eso sí Un poco Inútil O sea Simplemente Podría Haber Estado en el mismo sitio Venga Ah vale Que sigue Corre Amiga Vale 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 Joder Baja Y hasta Ya está Al cantilado ¿No? Digo yo Pues sí Vale Ya Como sigan Para adelante No lo deshigo Perfecto Ah no Perfe no Porque no se ha acabado Y otra vez Para allá Tío Y ahí están Y ahí están Estos dos Dime que ya he terminado Amigo Venga Vale 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 ahora sí Nos vamos Pero ya Vale 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 Lo voy a hacer Como siempre No quiero Confundirme Y hacer una misión Que no toque A ver A ver La parte 2 Este es el que está bloqueado Así que De momento Lo dejamos No Este es el que está bloqueado La linterna De la escolta Vale Esta misma Y Está para allá Tú tranquilo Bicho Que me voy Es la posada Wanshu A ver Cuánto llevo 38 minutos Aunque creo que de aquí También tengo que cortar Un par de partes Pero en fin Ya no Pillo el librito Primero Ya que estamos Y ahora Hablo con esta Vale Habla con Tal Que está Joder amigo Vale Aquí estamos ¿Qué tengo que hacer exactamente? La verdad No sé Si le meto Un torbellino Va más rápido O me lo cargo Hostia Cuidado Ahí está Ahí está Vale Vale Pues parece ser Que es Lo típico De mantener La vida Del Del cacharro Hasta que llegue A donde tenga Que llegar Y Faltan dos enemigos ¿Dónde? Ah Ahí Vamos a Muera No 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 me merece La pena Hostia Vale Creo que la he liado Encima El desgraciado Del escudo En fin A ver Que onda Bueno Por lo menos Puede avanzar Simplemente Rompiendo Aquello No tenía que esperar Que los enemigos Mueran Estuve empacado Me lo como Pero no importa Vale Parece que ya hemos llegado Vale Pues Hablamos con este tipo Y No no Este es otro sitio Espero que solo sea una vez Como me hagan hacer lo mismo De nuevo Me tiro de los pelos Y casi que me los arranco Sinceramente Vale Dime que hemos acabado Por favor Dime que hemos acabado Venga Venga Toma Y ya estaría Aquí hay otra misión Lo que no sé si será de esto De De la De lo de la linterna Vale Vale Me falta No Esta era la que estaba bloqueada ¿No? Esa está por allí Y Esta no es Esta no es Aquí Esta Esta Ahí Vale ¿Tú qué quieres? Espero que sea poco Recoge una muestra De tierra Vale No Informa Soraya Bueno Igual no me dejas hablar Estando en combate Efectivamente Me cago en la vida Bueno Ya que venís En fin No sé para qué venís Porque Hemos Vosotros habéis perdido la vida Y yo he perdido el tiempo Bueno Aquí está Aquí la tengo No sé Me da un poco igual La tierra De verdad Espero que No haya que hacer Mucho más No pues sí Sí hay que hacer Vale Aquí estamos No 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 Es un guardián De estos de Que te tira misiles Es asqueroso Vale No debería haber Caído aquí Ah está A puntito de entrar Pero no me había vendido Va a entrar Toma Eso por un lado Y eso por el otro Ese muere Y este tipo Que hace que también ¿No? Te meto aquí Torbellito Y este también Ah de hecho No me había fijado Pero Menos mal Porque si no Habría sentido Otra vez Que es una pérdida de tiempo Cargarse a esos bichos Eh vale Ahora hablo con ella La verdad Que no estoy leyendo Ni lo que les digo Ah perfecto Ya acabo Esta es la cortita De lo cual Como siempre Me alegro muchísimo El tesoro De la llanura No sé cuánto Ahora con Ah que no ha acabado Bueno espérate No Crito de la linterna Anécdotas Parte 2 La bulliciosa cocina Y tal Y Pero esto creo que no es parte De lo de Bueno Como no Estoy seguro De que sea parte De Del Como no creo Que sea parte De lo de las linterna No lo voy a hacer De momento Y si veo Que si lo es Pues cuando Quede solo esa misión La hago Vale Tengo el transporte aquí Hablo con esa Hola Vale Vale Antes de desafiar Una etapa Gasta fichas mágicas Para desbloquear Nuevos mecanismos Y mejorar Los que ya tienen Los mecanismos Uno más fuerte Cada vez Vale Vale Con máximo Dos jugadores Pueden desafiar La etapa Juntos Tal No se que De los monstruos Cada etapa Tienen que Para impedir Que escapen El personaje No puede Infligir daño Ni tiene Tal Así que El entorno Los mecanismos Vale Bueno Etapa de prueba Vamos así No, no Así Empezar Vale 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 Y podemos Tratar No sé muy bien Lo que hay que hacer Ah, vale 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 Entiendo Pues De momento Esto lo pongo aquí Por ejemplo Y este No, no Mira Pongo este No 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 quería poner ese Vale Quiero poner aquí El de agua Y Eléctricos Por aquí De forma Que No tengo eléctrico ¿Qué pasa? Ah, es que no tengo Las fichas esas Vale No hago daño Pero puedo Pero puedo ralentizarlo Así que Vaya Es un Power defense Clásico Le voy a meter fuego Por aquí Yo que sé Bueno Clásico tampoco Pero Y este Y este Por aquí No No voy a pillar Ninguno Porque Tengo muy poco Aquí voy a colocar Ah, no Puedo colocar Bueno Recuperación Pero no sé muy bien Lo que es Ah, vale Comenzar Eh, eh, eh ¿A dónde Vale Comienza ¿Qué pasa? Construyo Electro Ah, no puedo Ahora sí Electro Gracias Y ahí está Creo que no Creo que no me hace falta Ningún pilar más De momento Así que Eh, me lo voy a ahorrar Para los bonus Estos en tres fases Y así para la ronda Tres Tengo algún Algún bonus De los que me dan Por ahí, ¿no? La velocidad De los mecanismos Mágico Piro Tal Eh, los mecanismos Tal Mira, esta me gusta Y ya está Y aquí voy a colocar Un electro Y comienzo Hostia Ahora vienen unos especiales Cuidado Vale Vale Muerto Vale Buenísima esa Y aquí voy a poner Otro electro Coño Esto la verdad Que está Bastante mejor Que las misionitas Estas De un lado Para otro Esto es otra cosa Porque por lo menos Es divertido ¿Sabes? No es Estar haciendo misiones Por hacer Y aquí más piro Y más Ah, pues ya está No, pues ya salimos, ¿no? ¿Para qué esperar 900 y pico segundos? Vale Esta misión Imagino que será eso Hacer la prueba Y ya está No Vale, no Vale Imagino que está Ahí está Ya se activa Tiene que cargar Eh, vale Siguiente misión Eventos Ritual de la linterna Anécdotas La buchiciosa No sé cuánto O eso Posada guanshu Posada guanshu También Pero antes Hay que hacer Una antigua promesa En tiempos festivos La cual es Ah, esta Vale Pues si las dos Son de Perfecto Entonces No es como la otra vez Que era una misión Que activé Hacía tiempo Con ese personaje Y no me dejaba O sea que las dos Son del mismo evento Con lo cual No hay ningún problema Hago la primera Y después la segunda Y ya está Vale, aquí estamos Por aquí A ver Que pide Este bomb Espero que poco Ahora hablamos Con la jefa Tuki Venga para arriba La verdad Incluso jugando Me parece que he hecho esto Mil veces No sé si viendo los vídeos Dirá la gente Hostia Esto lo he visto yo ya Vamos Desde que nací Lo llevo viendo Ups Me equivoqué, ¿no? Sí, me equivoqué Vale, aquí estamos Y Hay que ir hacia Hostia Otra vez la fantasma Esta Juega el escondite Con la pequeña Ming Sí, ¿no? Bueno, el escondite Esto es más bien El pilla-pilla, ¿no? El escondite Hay que esconderse El pilla-pilla Simplemente Hay que correr Y escapar ¿Dónde se ha metido? Ah, en el árbol Gracias por marcarmelo La verdad Porque Puedes escalarlo Gracias Ah, vale No es que estuviera en el árbol Es que había que poner eso Esto por aquí Ahora hablamos otra vez Con la jefa Esta la Wanshu Ahí Tuki Uy, esta no es ¿Qué le he dicho? Mierda Mierda Luego, luego No, luego No adelantemos acontecimientos A ver Vale Vale Esa ya se ha acabado Así que debería estar Ah, perfecto Se activa sola La policía O sea, cocina de Tal Yang Xiao Creo Sí, Yang Xiao Creo que ya es buena hora No he leído lo que ponía en azul Sirve la comida A Holderlin y Kaspar Esto por aquí Sirve la cocina O sea, sirve la comida No la cocina Ah, vale Que informe Pues para arriba de nuevo Y a ver Espero que no haya que entregar 500 millones de platos Esto por aquí Hostia No me acuerdo Voy a mirarlo en internet Y ahora ven yo Vale Ya estamos aquí de nuevo Para Holderlin Un abulón vegetariano Y para Kaspar Un Pollo al chile Yueyun Y si me preguntas Lo de Kaspar Suena muchísimo mejor Entrega la comida Hostia Hasta tomar por culo, ¿no? Nada, había tiempo de sobra, ¿eh? Tomo Aunque sin teletransporte No sé si sería posible siquiera Vale Entrega la comida a Suyu Que está A 100 metros ¿Pero dónde? Márcamelo Ah, vale Por allí No Me he equivocado de botón Quería hacer el dash Vamos Ojito Esto Esto pa' ti Me ha vuelto a entrar hambre Con la comida de este juego Compra tres porciones de tofu Almendra Y arroz ¿Y eso dónde es? Ah, vale En la aldea ¿Cómo se llamaba? Ah, no Vale ¿Que el I.U.E. se puede comprar almendras? Pues eso me haría cagarme en la hostia Espero que solo sea por esta misión Porque si no la vuelta es que di la otra vez que necesitaba almendra Me cago en mi vida Espero Que solo sea por la misión Ya digo O igual Igual sí que se puede siempre Porque no me suena No me suena Haberle comprado a este tipo Era Tres de tofu Tres de almendra Y ¿Y qué más? Tres porciones de tofu Almendra Y arroz Y Arroz Por aquí Y ya estaría Informa a los corrientes Y ansiado Hola amigo No sé si hace falta comprarlo Pero supongo que sí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y te lo entrego Vale ¿Se acabó? No Dale Ah, la linterna Pues vale Perfecto Esto para ti Y así, ¿no? Sí, normalmente Cuando le das a la linterna Se acaba, ¿no? A no ser que tengas Que acompañarla A soltarla Bueno, hay que darle A la linterna A otra persona Yang Su Yang Su No sé quién es Pero bueno Imagino que ahora Sí que se acabará Después de esto, ¿no? Por favor Y eso todavía Es bastante sospechoso, ¿no? A ver Me voy a tirar A ver A ver si por casualidad Es hacer esto No En fin Será Otra cosa Pero seguro que hay que hacer algo Con eso Toma la linterna Para ti La disfrute Venga Ya está Ya está, por favor Sí, perfecto Vale Me debería de quedar Una, ¿no? O dos Crítate Anécdotas Vale Me queda una Ahí está La marco Eh... Y está... Así que tampoco Que tenga una cantidad Increíble de gemas Pero sí que Podría hacer Podría hacer Tres, cuatro Tiraditas O incluso alguna más Eh... A ver si hay suerte Y sale Quechín Bueno, Quechín O cualquiera de cinco estrellas Realmente Pero ya que está De... Quechín Pues Sería bastante bien Que saliera Entregamos 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 Vale Bobo Ben Increíble Perfecto El nombre Amigo Eh... Ahora que Ah, vale Ahora habrá que ponerlas Una por aquí Y otra por acá Eh... Espera hasta el día siguiente Y ahora con el El tal Vale Eh... Pues nada Adelantamos el reloj Venga Invito a la gente De los alrededores Vale Pobre lío Cojo esto de camino Este es un problema Que tenía por ejemplo También en el Assassin's Creed Odyssey Que me gustó mucho el juego Pero había Demasiadas misiones Que decía Es que esto no me lleva A ningún lado Eh... Porque si que había Alguna de misión secundaria Que tenía su historia Y tal Y su chicha Pero luego había Otras que Que no Y bueno Y luego por ejemplo Había misiones infinitas En el sentido de que El mismo tipo de misión Te podía aparecer Mmm... De... 500 veces ¿Sabes? Yo que sé Alguien pidiéndote ayuda Por algo Y... Y eso no me gusta Porque es como Alargar el juego Demasiado Artificialmente ¿No? O sea Yo prefiero Que el juego Tenga Según que juegos Hay otros juegos Que no Que a los que no les pega Pero sí que Juegos como El Assassin's Creed Prefiero que tengan De hecho Como los antiguos Assassin's Creed Que tienen Digamos Un medidor del porcentaje Que lleva Del juego Y a lo mejor Pues te dice Lleva setenta y pico por ciento Del juego Y cuando te pasas X misiones Que son misiones concretas Eh... Pues tienes el cien por cien Y a lo mejor Te siguen pasando cosas Mientras te mueves Por el mundo Pero no los consideras Misiones como tal ¿Sabes? Porque ya tienes El cien por cien del juego Por ejemplo En el Assassin's Creed 3 Yo creo que llegué a sacar El cien por cien Y... Lo que seguía apareciendo Era las típicas Entre comillas Misiones estas De que había un pelotón De fusilamiento De los... De los británicos Y tenías que salvar Al tipo que iban a fusilar Que normalmente serían Unos indios O unos rebeldes O... O lo que fuera Pero que no costaba Para el total Del porcentaje del juego Aunque creo Creo que contaban De... Que tenías que hacerlo Mínimo una vez O sea Activar ese tipo de eventos Mínimo una vez Conciba un estofado De gemas deliciosa Vale Pero ya una vez Lo haces Los siguientes No te cuentan Para el porcentaje De juego Estofado de gemas Delicioso ¿Dónde está? Estofado de gemas Hombre Delicioso No sé Pero... Pero estofado de gemas Sí, ¿no? Supongo que delicioso Quiere decir Que lo haga perfecto ¿No? Sí Era eso Vale ¿Y ahora qué? Siéntate Ah, vale Que me siente Pues yo sí que tengo ganas De comer, amigo Venga, siéntate Vale Tiene pinta De que se está acabando Oh, eso espero Hablo con Janshu Ah, este es el señor Chu Aquí está ¿Qué pasa, man? Eh, vale Estamos aquí Perfe Dime que esto es el final No hace falta Que no sé cuánto Sí, vale Han soltado la linterna Así que por favor Dime que es el final Porque No Ahora que me enseña al Chu Dime que hemos terminado Por favor Perfecto Vale Pues Hemos terminado La segunda parte De las anécdotas Del rito De las linternas Así que Lo vamos a dejar por aquí Nos veremos en el siguiente Con No sé si la tercera parte De las anécdotas Era necesaria Si no lo es Iríamos directamente A la arena Y si sí lo es Pues A la tercera parte Del rito De las anécdotas En fin Sea lo que sea Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego